¿Es verdad que si tengo varias tarjetas de crédito es seguro que me van a probar el crédito de vivienda? Hace unas semanas tuve una asesoría con una persona que me contaba que constantemente la estaban llamando el banco a ofrecerle tarjetas de crédito. Varios bancos la llamaron y ella aceptó varias tarjetas porque pensó que esto le iba a ayudar a obtener el crédito hipotecario. Terminó aceptando cuatro tarjetas. Ella me contaba que no las usaba, las tenía ahí guardaditas para tener experiencia crediticia. Esto es un mito muy grande que existe y debemos separar esta afirmación en dos partes. Las tarjetas de crédito te ayudan o te disminuyen puntaje y las tarjetas de crédito cómo afectan tu endeudamiento. Vamos al cuaderno. Empecemos con el puntaje. ¿Qué van a revisar las centrales de riesgo? ¿Cómo estás usando las tarjetas? Si eres buena paga o mala paga. Ojo a esta palabra. ¿Cómo las usas? Si tú las tienes guardadas en la billetera o en el bolso y jamás las has usado, tu puntaje no subirá. Si eres buena paga y pagas a tiempo o pagas antes tu puntaje, si subes, si pagas un día después o tienes muchas moras, tu puntaje va a empezar a disminuir. Y lo último que va a revisar la central de riesgo es si usas todo el cupo que tienes asignado. Si usas el 100% de la tarjeta de crédito, eso está mal visto y te puede afectar el puntaje. Caso contrario, que uses entre el 30 al 50% del cupo, eso sí te va a ayudar a tu puntaje. Ahora, ustedes me dirán, ¿debo tener muchas tarjetas de crédito para tener un buen puntaje? Ojo, porque eso afecta el endeudamiento. ¿Qué va a revisar el banco? Va a revisar cuántas tarjetas tienes y el cupo total. Esto no te puede afectar tu endeudamiento global. Es decir, no puede afectar con el crédito hipotecario que vayas a sacar. Los bancos van a revisar si el cupo que tienes en las tarjetas de crédito es muy alto. Y ellos van a definir si tienes que cancelarlas o no. Y al final van a buscar que tengas un equilibrio entre tener productos de crédito abiertos para subir el puntaje y también que tengas capacidad de endeudamiento para adquirir una nueva deuda. Finalmente a esta persona le di dos recomendaciones. La primera, tiene que mover las tarjetas de crédito. Las tenía guardaditas, pero eso no le servía porque no estaba ayudándole a subir puntaje. Y la segunda tuvo que ver con el endeudamiento. Como tenía cuatro tarjetas, eso le estaba afectando su endeudamiento. Estaba ocupando más del 10% de sus ingresos mensuales. Y eso le iba a afectar la obtención del crédito hipotecario. Entonces tenía que cancelar dos tarjetas de crédito y quedarse con las otras dos que tenían los cupos más bajitos. Ojo, no en todos los casos es necesario que canceles las tarjetas de crédito. Depende mucho de tus ingresos y el valor del crédito que estás solicitando. Si tienes cualquier duda, te respondo en los comentarios. Y como siempre, si quieres aprender más sobre tus créditos de vivienda,